La música es parte importante de las celebraciones navideñas... ...y los villancicos y canciones populares... ...son una de las tradiciones más arraigadas en estas fiestas. Este pasado sábado se convirtió en la jornada musical... ...de la Navidad coineña... ...con dos citas en las que la música fue protagonista. Por la tarde en la iglesia de San Sebastián... ...el Coro de la Peña Los Romeros de Miravalle... ...ofreció antes de la misa un concierto navideño... ...en el que repasaron temas tradicionales de estas fechas... ...y contribuyeron a crear un gran ambiente navideño. Y ya por la noche la tradición dejó lugar a la música más actual... ...gracias al concierto que ofreció el grupo Alejados... ...en la carpa municipal de la Alameda... ...y dentro de la fiesta recordando a los 80... ...versiones de grupos míticos de aquella década... ...para animar el centro de Coim... ...y dar la contrapartida a los villancicos... ...a ritmo de banda de rock. En cualquier caso música y diversión... ...para unos días de vacaciones... ...y reencuentro entre amigos y familiares.